o si es que ha sido presentado o no, que también informa esta situación, por parte de la empresa concesionaria del yacimiento. En lo personal me he ocupado de averiguar esta situación y sinceramente no he quedado satisfecho con la información brindada, por eso me parece que corresponde que se haga por las vías formales y jurídicas para tener la información y ver de qué manera actuamos. Hay que destacar que desde que esta empresa tomó el yacimiento, compró Petrobras, la empresa Pampa aquí ha comprado Petrobras, se han manejado con una política, para mi gusto, muy empresarial, ellos dicen que acuerda a sus sistemas, tiene una forma de manejarse, a nosotros, y esto sin ser irrespetuoso, no nos interesa la forma que la empresa maneja internamente, si nos interesa y vamos a defender a rajatabla, que cumplan con el contrato de concesión que tienen con el NIMS, si no tendrán que adaptar el sistema de la empresa a este contrato, porque ellos cuando compran a Petrobras la explotación de yacimiento, compran todo, una serie de derechos y una serie de obligaciones, que cumplan con sus obligaciones, y si no, veremos en ese mismo vínculo contractual de qué forma habrá que proceder. Por eso me parece que se apruebe el despacho, se pone a consideración. Aprobado.